Muy buenas a todos chicos y chicas, MoskyGamerNual habla y estamos aquí con FenixBrightAgeEtherne y vamos al capítulo extra que se llama alzarse de las cenizas. Está a cuchillo, me voy a cuchillar. Ya está muerto. 22 de febrero, 10-02, Buffet, Ride & Co. Ya está... No, 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 no. ¡Gracias! 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 Policía, policía científica. Relación con Miega. ¡Gracias! Pues nada Vamos a ir a los centros de detención 22 de febrero, centro de detención Cuarto de las visitas Cuarto de las visitas ¿La Fiscal General de este distrito? ¡La hostia! Dos hermanas, una bugada ¿Era una coincidencia? Pues no, mira Es bastante similar a lo que no tiene Es bastante similar a lo que hace una Lo que pasó con Maya Lo que pasa es que esta vez Defendemos a la abogada Y que ninguna de las dos Está muerta, claro Bueno, abogada entre comillas Es fiscal, pero bueno, da igual Más bien tendría, ¿o no? O eso Vamos a hablar El caso Más bien La víctima Bueno Bueno, no lo he conseguido 29 ya es fiscal general Con un par de cojones ¿Cómo te puedes cortar Apuñalando a alguien? O sea Tienes el cuchillo Cogido por el mango Y le pinchan ¿Cómo te cortas? La mano ¿Has puesto La otra mano Para Yo que sé Para amortiguar el golpe ¿O cómo va la cosa? En tu caso No te la cortarías Te lo pincharías No sé Yo vaya Pregunto Vaya No sé La verdad es que Este caso No lo he hecho Pero me han dicho Más o menos Por donde tengo que ir Así que La otra mano Y ¿Cómo te voy a hacer? ¿Qué? ¿Cómo te cortas? No sé No me lo puedo No sé No, no, no... Si no, 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 no... A todo... Incluso a comerse unas pollas... No, la verdad es que no... Pobre mía, no la vamos a hacer pasar por eso... ¡Gracias! 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 Muy bien... Bueno... Bueno... Aparece el aparcamiento subterráneo. ¡Mi apartamento subterráneo! Fiscal. Final fiscal. el aparcamiento subterráneo. Intenta pasar el desapercibido aquí, amigo. ¿Amigo? 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 ¿What the fuck? No sé yo si es el hijo del puto loco de mierda. No sé yo creo que se ha pasado con la medicación. Sí, sí. Sigue tomando tele. ¿Amigo? No sé yo si es el hijo del puto. ¿Amigo? No sé yo. 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 No sé yo qué es. No sé yo qué es. No sé yo si tanto. No es así. Es así. Sí, más bien sí. Sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto! Hay que examinar, creo. Sí, ¿seguridad? ¿Será una cafetería? No, es un... Es un resto de recreativos. Tienen el Pac-Man, el Tetris... Esas cosas. ¡No te jode! ¡El solitario! Vale, ahora hay que darle aquí y examinar esto. No, no. ¿Quién no se asustaría con ese tío? No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La lluvia. La febrera. Aqui cuda. La febrera. ¿Europa... Se ve que no. Pues le damos atrás y nos vamos al aparcamiento subterráneo y después, inmediatamente después, a la entrada al departamento de policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una investigación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Trejón azul añadido al acta del juicio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor. Ok, pues volvemos a ir al aparcamiento de subterráneo. A lo mejor. No, no. No, no. A lo mejor. No sé, a mí me parecía un tío bastante raro. Carta de presentación. Este viejo perro pastor. Carta de presentación. 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 Era para ver más que nada si decía cuánta longitud tenía el cuchillo. A ver, maquero, rapero. A ver, maquero, rapero. A ver, maquero, maquero. A ver, maquero, 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 maquero. A ver, maquero, maquero. A ver, maquero, maquero. A ver, maquero, maquero. A ver, 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 maquero. Ahora, el tronco de la noche, de la noche... ¿Cuántos años tendrá este hombre? ¡No! ¡No! Tres y tres. ¡Ah! Y la vendedora loca esta... 31. No. 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 ¿No? 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 No. ¿No? No. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!